¡Suscríbete! ¡Es Dios! ¿Pasamos un frío? Yo iba con vestido de manga larga, con chaqueta, con pañuelo Porque los seres acondicionados aquí son durísimos De hecho, cuando hemos entrado aquí en el bar, ¿eh? Hemos notado como si entrásemos en Alaska Sí, sí, y está afectando a todo el mundo, ¿eh, Cristina? Incluso la concentración de la selección española Ayer nos comentaban que media expedición está con un buen catarro Y uno de ellos es Álvaro Morata Que, de hecho, ayer nos entrenó y saltaron las alarmas En la concentración de la Universidad de Qatar Y nos tranquilizaron Simplemente que tiene un gran catarro el jugador del Atlético de Madrid Y por eso ayer no se puede ejercitar Se espera que esté perfectamente para el debut Sí, es que el calor nos está afectando Está afectando los seres acondicionados En eso tenemos que tener mucho cuidado Bueno, pues vivir a ceremonia inaugural, que me encantó Y después fui a jugar a la selección catarí De nuestro Félix De uno de los entrenadores españoles Que hay en este mundial, hay tres, ¿no? Y me gustó la propuesta Pero son muy inocentes Tendrán que ganar experiencia Bueno Y Cristina, déjame comentarte Cómo se vivió también el partido en el centro de Doha O sea, decenas Una marabunda impresionante Decenas de miles de personas Saliendo ya horas antes por la boca del metro Y la verdad que con mucha pasión Se vivió en las pantallas gigantes de toda la Corniche Fue realmente impresionante Lo vimos con José Y os lo contamos aquí en Mundo Deportivo Lo podéis ver en la web Los vídeos y las fotos Que son impresionantes Qué bueno Pues hoy Hoy empieza ya el mundial Como más en serio Tres partidos Ya mañana cuatro Hoy juega la Holanda de Van Gaal Van Gaal muy bien Está delgado Pero tiene 71 años Parece que tenga menos Y está feliz Porque además Su selección holandesa Está jugando muy bien a fútbol Y eso a él le encanta Le encanta el fútbol Me encantó verle también También se juega en Inglaterra Irán Sabéis que con lo mal que lo están pasando Las mujeres en Irán Con la represión que hay en las calles de Irán Va a ser un partido emotivo Tendremos que estar muy atentos además Porque Harry Kane Ya anunció ayer Que la selección inglesa Irá con el brazalete arco iris Para reivindicar los derechos De todas las personas Sin importar su tendencia sexual Así que será un partido Muy de reivindicaciones Y también jugar a Gales De Bale Veremos a ver Si está para jugar a fútbol Para jugar a golf Bueno todo esto lo veremos Hoy que será una jornada Apasionante Y como veis Vengo vestida de deporte Porque yo voy a hacer caso A Luis Enrique Luis Enrique nos dejó claro ayer Cada día Un cuarto de hora de gimnasia O media hora de gimnasia Y otra cosa que me encantó Para beber agua Así chicos A partir de ahora A beber agua Porque Vamos a hacer caso Del estericionador Que sigue hábitos de vida saludables Me gustó muchísimo Una cosa que dijo ayer Que él no hace dieta O sea que él no vive en una dieta Sino que simplemente Lleva hábitos saludables Y creo que podemos aprender Muchas cosas además Además de fútbol De cómo vivir bien la vida Yo Cristina Así que me quedo con la parte De una cervecita De vez en cuando Y una copa de vino No está mal tampoco De Luis Enrique Así que nos quedamos también Con esta parte Aunque aquí en Qatar De momento De eso nada Bueno pues ya estamos Despedimos el Good Morning Qatar Nos vemos mañana Good Morning Qatar Buenas tardes